Bienvenidos a otra conferencia del ciclo de ética, legislación y profesión. Es una mesa redonda sobre nuevas formas de emprendimiento, tecnología, sociedad y nuevas formas de emprendimiento. Y tenemos con nosotros a Pericles de la red de emprendedores sociales de Ashoka, María Rodríguez del grupo cooperativo de las Indias Electrónicas y Paloma Castellano de la aceleradora de startups Huayra que pertenece al grupo Telefónica. Os dejo con Pericles y muchas gracias por venir. Los que sean alumnos de ELP tenéis unas hojas para firmar que están ya rolando por ahí. Venga, muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, sí. Ahora sí. ¿Se oye ahora? ¿Se oye? No mucho, ¿eh? ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? No, déjame ese que no merece la pena. Vale. Gracias. Buenos días. Encantado de estar aquí con todos vosotros para compartir estas cosas que tanto suenan ahora del mundo de la ética, de los valores. Esto que tenía que haber sonado siempre, que tenía que haber funcionado siempre, pero que por lo que estamos viendo, pues estamos en un momento precisamente de bajo. Estamos en un momento bajo. Las nuevas generaciones, lógicamente, tenéis que hacerlo distinto, para lo cual es muy importante que tengáis asignaturas y que tengáis este tipo de eventos que en sí no van a cambiar mucho nuestra manera de percibir las cosas, pero yo creo que es como mínimo es un aldabonazo para que nos demos cuenta de que en la sociedad en la que estamos o es una sociedad ética o no va a ser una sociedad. Toda esta hecatombe que tenemos encima tiene mucho que ver con la falta... Tiene mucho que ver con la falta de... Los negocios son negocios, pero tienen unos límites que son precisamente la ética. No vale todo. En el mundo de la informática, que es en el que estáis vosotros, no vale todo. Ahora mismo, pues, se están apareciendo graves problemas que son los que tuvo la sociedad siempre. O sea, que ahora aparecen en el mundo de la informática, pero esos existen en el mundo de todos los días, en el mundo real, ¿no? En el mundo analógico. Bueno, como podéis ver ahí, yo participo en varias actividades. Cuando uno está metido en el mundo social, normalmente no está metido en una cosa sola. Yo vengo aquí a hablar como Ashoka, es el arbolito del medio, que es una asociación de emprendedores sociales a nivel mundial que se creó hace ahora 32 años y que me nombraron miembro hace seis o siete años. Pero también participo en SECOT, que es una asociación de jubilaos. Yo estoy jubilado, llevo cuatro años jubilado. Una asociación de jubilaos dispuestos a seguir haciendo cosas. Dispuestos a no quedarse en casa y a no estar viendo obras por ahí todos los días. Y CEPAIM es una fundación que nos dedicamos a la acogida de inmigrantes. Acogida, formación, búsqueda de salidas para todas estas personas que están viniendo a España. Bueno, esto que vamos a compartir es una reflexión. No vengo a daros una clase magistral, vengo a compartir con vosotros dudas que tengo y problemas que tengo. Y lo único que pretendo es que salgamos de aquí con más dudas. O sea, que no vengo a dar soluciones, vengo a intentar, y supongo que el resto de las ponentes vienen a lo mismo, a decir, bueno, a mí me parece que el mundo camina por aquí, pero vosotros tendréis que ver por dónde va vuestro mundo y por dónde queréis que camine. Entonces, eso, que no es alergia, es una reflexión. Para empezar, tres buenas noticias. La primera es que esto no es emprender. Estamos hasta el gorro ya de estos medios de comunicación que nos están aburriendo con el término emprender y lo están desprestigiando. Y yo creo que tenemos que ir, ver claramente qué es eso de emprender, y muchos de vosotros seguramente vais a emprender en alguno de los aspectos que yo comentaré a continuación. Pero tomar el pelo a la gente no es emprender. Emprender es un deporte de alto riesgo, tanto si lo haces en el campo social como en el campo económico. Y luego, que gracias a las nuevas tecnologías y algunas otras cosas, estamos en una era distinta. La era industrial, que es en la que yo viví media vida, ya no existe. Estamos en la era del conocimiento. Y eso vosotros, pues ahora mismo estáis en la cabeza del pelotón tirando por la era del conocimiento. Y esa, la era del conocimiento tiene unas necesidades distintas y necesita unas personas distintas. Y luego, la tercera buena noticia es que los universitarios y los de FP y los ciudadanos en general tienen, tenéis que ser emprendedores. ¿Necesariamente quiere decir que tenéis que montar empresas? No, que tenéis que ser emprendedores en el campo que os toque. Un universitario no puede ahora ponerse en una esquinita allí y decir, no, es que yo aquí, yo eso, domino muy bien todo este rollo de la informática y a mí déjame en esta esquina tranquilo. Eso ya no vale. Necesitamos gente que tire de la sociedad. Y vosotros tenéis una preparación muy por encima de la media. Y eso tenemos que aprovechar en la sociedad. El emprendedor es alguien que se empeña en cambiar la sociedad, en cambiar las cosas. No es necesariamente el que monta una startup. Es el que se empeña en cambiar las cosas en el campo que sea. Y para ello tiene una idea, la estudia, la analiza, trabaja sin descanso, lucha, innova, vuelve otra vez a luchar y vuelve otra vez a trabajar y al final consigue que esa idea se haga realidad. Y hay una cosa muy importante que nos solemos encontrar los emprendedores y es que el boletín oficial generalmente no recoge aquello que nosotros creemos que necesita la sociedad. Y entonces nos ponemos a intentar cambiar el boletín oficial del Estado o el de la provincia. Me da lo mismo. O sea, el emprendedor trata de hacer cosas distintas y el boletín oficial recoge el pasado. Por eso siempre tenemos que estar dispuestos a seguir cambiando las cosas. Muchos de vosotros que eso ya os habrá pasado, habréis ido a las autoridades del campus o a vuestro barrio, donde sea, proponiendo cosas nuevas. Y sistemáticamente os van a decir, mira, es que eso no queda. Eso mira, si fuera esto otro, no, pero nosotros lo que tenemos que plantear, plantear normalmente innovaciones. Deberíamos cambiar el mundo. Y cambiar el mundo significa cambiar lo poquito que podamos cambiar todos. No estamos pensando ahora en cambiar el mundo. Y a mí me gusta mucho coger chistes y viñetas. Mafalda decía hace muchos años que una de dos, o cambiamos el mundo o nos cambia. Y a medida que vayáis teniendo más años, os daréis cuenta de que esto es una verdad como un templo. O yo trato de ir cambiando las cosas, o cuando ya me vaya haciendo un poco mayor, las cosas me van a cambiar a mí. O mejor dicho, me voy a adaptar a las cosas según están y no voy a discutirlas mucho. Para cambiar el mundo de un mundo de banqueros a un mundo de personas, vamos a estar de acuerdo, sobre todo la gente joven que está muy de acuerdo en esto. La gente de mi generación ya no está tanto, porque tiene mucho que perder, ¿no? Pero necesitamos un nuevo sistema educativo, que no es este cambio continuo que estamos teniendo de leyes educativas. Necesitamos un nuevo medioambiente, que se están dando pasos, pero falta mucho, un medioambiente sostenible. Necesitamos un nuevo urbanismo, no el que había en estos años atrás. Necesitamos unas nuevas comunicaciones y telecomunicaciones. El mundo vuestro está evolucionando todos los días, pero no me refiero solo a las telecomunicaciones, sino también a las comunicaciones fijas. Yo hoy por la tarde me voy a Asturias en el tren y me lleva cinco horas y media. Para hacer 500 kilómetros, ¿no? Sin embargo, el otro día hice Sevilla-Zaragoza, que son 800, 800 y pico kilómetros, y me llevó tres horas y cuarenta minutos. Bueno, pues a eso me refiero. Hace falta unas comunicaciones y telecomunicaciones distintas. Un sistema económico distinto, el que había y hay, pues está en el suelo, está hecho unos zorros, y tenemos que ver cómo evitamos eso de la codicia y cómo evitamos que la gente quiera ganar más de la cuenta a cualquier precio. Y por eso está muy bien esto de la ética y que nos lo planteemos. Y luego el sistema político, que también estamos ahora en un momento de transición, en un momento de cambio, potente, y afortunadamente ahora mismo en Europa hay un terremoto en unos sitios como aquí con partidos más bien de izquierda y en otros sitios con partidos más bien de derecha. Pero hay un auténtico terremoto político y a mí me parece muy bien. Y luego en las relaciones internacionales, pues todos estos grandes organismos que desde mi punto de vista no valen para nada, la ONU y todos estos, el Fondo Monetario Internacional, que ahí pongo una referencia, dice, ¿qué dice ahí? Ahí dice peligro. Fondo Monetario Internacional es lo mismo que peligro. Peligro, primero, los países del tercer mundo y ahora nos atornillaron también a los españoles en esta última época, a los españoles y algunos más. Cambiar el mundo no significa, lo que dice este del roto, he estampado el lema en mi camiseta, ¿qué más puedo hacer? Pues algo más podrás hacer, ¿no? Y no solo se trata de poner en la camiseta que voy a cambiar el mundo, algo más habrá que hacer. Los emprendedores, primeramente los emprendedores somos personas, no somos un business plan. Estaréis ahí acostumbrados también a que la gente se preocupe del business plan. Lo segundo es que tenemos que aprender haciendo. Tenemos que hacer cosas por nosotros mismos. A emprender no se aprende leyendo libros. A emprender se aprende emprendiendo y haciendo cosas y exponiéndose a hacer las cosas mal, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, que los emprendedores necesitamos actuar por nosotros mismos. Y como os digo, todos somos emprendedores y todos tenemos que ser más emprendedores. Tenemos que saber trabajar en equipo, no solo los emprendedores, sino todo el mundo. Uno de los grandes cambios que hay en la sociedad en la que estamos ahora mismo es que tenemos que trabajar en equipo. Que eso en mi época no creáis que se estaba de moda. Ahora, efectivamente, es una necesidad auténtica. Y luego tenemos que tener una fibra ética. Una fibra ética. Y ahí es exactamente hoy, de una a tres, vinimos a hablar precisamente de la ética y los valores. Como mínimo, hay tres tipos de emprendedores. Y por eso os decía al principio que todos tenemos que ser emprendedores. Hay unos emprendedores que montan una empresa y consiguen unos beneficios económicos y sociales, porque no olvidemos que los beneficios de las empresas pagan un tanto por ciento importante a Hacienda, los beneficios del impuesto sobre beneficios, pero también contratan gente. Es decir, que esa idea que tenemos todos en la cabeza de que el empresario es el que roba y el que no sé qué más, hay algunos, como en todos los niveles de la vida, hay gente que son unos sinvergüenzas y otra gente, la mayor parte, que somos gente normal y que está luchando para que las cosas funcionen. Bueno, pues eso, que tengamos en cuenta que los que tengáis alguna vocación por el mundo de la empresa, que os lancéis, porque es un beneficio para la sociedad. El generar empleo y el generar riqueza es importantísimo para la sociedad en la que estamos. Y luego hay el emprendedor social, que es más bien lo que veremos hoy, que trata de mejorar la sociedad a base de ocurrírsele cosas nuevas, de innovar y de hacer que la sociedad vaya mejor. Y luego la otra parte, que seguramente seréis en el futuro la mayoría, que es lo que se llaman intraemprendedores. Gente a sueldo que es emprendedora. Y eso cuando trabajéis os vais a dar cuenta, bueno, algunos seguramente que ya estáis trabajando, os vais a dar cuenta de lo difícil que es convencer a un jefe de que hay que hacer una innovación. Bueno, pues el emprendedor se empeña en que hay que cambiar las cosas y que hay que mejorar, y que hay que innovar y hay que ir hacia una sociedad distinta. ¿Basta yo tengo una vocación social maravillosa y basta con tener una vocación social? ¿O tengo que saber algo más? Pues yo diría lo segundo. El que quiera dedicarse al mundo de las ONGs o al mundo social, que se forme bien en lo que es gestión. Si yo gestiono mal una empresa, yo tengo dos empresas y tuve una que nos dimos una bofetada terrible, si yo gestiono mal una empresa que es mía, pues me doy una bofetada yo y pierdo mi dinero. Si yo monto una ONG para hacer escuelas en Mali y el dinero que consigo de la sociedad lo dilapido porque soy un matado gestionando, no porque me lo roben, no porque lo roben, no, porque soy un mal gestor, tengo una gravísima responsabilidad. A eso me refiero. Bueno, pues hay que saber gestionar personas, el tiempo, el dinero, y eso viene muy bien también para el día de mañana para la propia familia o cuando os toque presidir la asociación de vecinos que también os va a tocar a un mundo. Los emprendedores sociales estamos en todo este país. Entonces, yo tengo un colega que si tengo luego un cometido, ahora es un funcionario de prisiones que está revolucionando las prisiones y es un funcionario de prisiones, no es un talento que vota una empresa, es un funcionario emprendedor. Y hay así de funcionarios emprendedores. Lo que es el estereotipo que tenemos es el funcionario que está ahí sentado en su mesa pasando papeles de una para otra. Bueno, el funcionario no es eso. Ya lo mejor vosotros que sos muy bien también acabáis ahí en ese momento. Necesitamos elevar el capital social de la sociedad. El capital social significa cómo somos capaces la sociedad de funcionar por nosotros mismos, sin esperar a que los políticos nos resuelvan los problemas. Hasta ahora, bueno, pasamos unos años ahora de una gran bonanza económica donde había dinero para todo. Y entonces, el ciudadano iba al político a que le resolviera el problema. Eso ya no queda. Tenemos que ir pensando en buscar nuestra solución a nuestros propios problemas, incluso a la solución económica. Ahora mismo, lo que dedica España a, no sé si en su momento dedicaba, llegó a dedicar el 07 a la región del desarrollo, que ahora seguramente está en el 02. Lo primero que se recorta es precisamente en el tema social. Bueno, pues ahora mismo los que estéis en el mundo social, en el mundo de las ONGs, en el mundo deportivo, pues tendréis que buscaros la vida o tendremos que buscarnos la vida buscando financiación también en empresas o donde sea. Aquí hay un libro que os recomiendo cómo cambiar el mundo que habla de la historia de Asoca. Habla de la historia de Asoca y eso podéis perfectamente verlo. Asoca es una asociación a nivel mundial que creó este hombre que aparece ahí en su momento con los príncipes que le dio un príncipe, creo que he citado a Asturias hace tres años, de cooperación internacional, Bill Dayton, y es gente dispuesta a buscar soluciones transformadoras a los problemas que hay. A los problemas que hay. En España ahora mismo hay, creo que somos 23 o 24 que pertenecemos a esta asociación y hay afortunadamente muchísimos más en otro mundo. Os cuento un par de ejemplos que tienen que ver con vuestro mundo. Este hombre, Andrés Martínez, es un ingeniero del ECO que hizo un proyecto en Perú. El río Napo es una fluidez de la Amazonas y colocó Fijaros lo que es a lo largo de 800 kilómetros de río poner torres de 90 metros de altura para comunicar vía wifi o de esas otras ondas que vosotros conocéis para conectar un extremo de ese río con un hospital. De tal manera que le ponían el fonendoscopio a una persona en una esquina y estaba el médico en la otra esquina oyendo los latidos del corazón. Bueno, hizo un proyecto interesantísimo y ahora, este es de aquí de Madrid y ahora mismo está con otro colega mío de Asoca bueno, hicieron una réplica también en Colombia y ahora están con otro tema que llaman embarazo saludable que es un maletín donde llevan para hacer ¿cómo se llama? ecografías y andan por los pueblos perdidos de Guatemala una persona con una moto y una maleta o un maletín o una mochila y van haciendo tomando muestras de sangre haciendo ecografías a las embarazadas pues se tiran una semana por ahí por los pueblos y al final con eso se consigue reducir prácticamente a cero el riesgo de embarazo porque sabéis que muere mucha gente mueren muchas mujeres a la hora de dar a luz por problemas de un mal embarazo bueno y el último ya que os cuento es otro colega vuestro también es Teleco además es Asturiano que no me digáis cómo es porque no tengo ni idea pero a base de un juego de móvil o de ordenador consigue diagnosticar por ejemplo la malaria supongo que toma una muestra de sangre hace un ahí podéis entrar vosotros y seguramente que os vais a enterar rápidamente de que va bueno lo dejo aquí lo que quiero deciros es que todos podemos hacer cosas como dice el creador de Ashoka todos podemos cambiar el mundo un poquito claro no vamos a pretender darle la vuelta de arriba porque es bastante complicado pero yo creo que podemos hacer muchas cosas la gente joven en eso sois muy peleones y capaces de llevar grandes ideas adelante y estamos en un mundo totalmente distinto donde seguramente vosotros vais a tener un protagonismo importante y espero que así sea por supuesto que tanto vuestros profes como vosotros contáis conmigo para lo que me necesitéis en cualquier momento gracias hola que tal bueno muchas gracias a Saraya está encendido verdad muchas gracias a Saraya Samer por invitarme porque además yo soy una orgullosa es alumna de esta universidad de esta facultad y entonces la verdad es que cuando yo estudié aquí hace unos pocos años la única opción profesional que nos planteábamos cuando estábamos aquí bueno era o continuar dentro de la universidad doctorarte o trabajar en grandes empresas privadas yo me acuerdo mi mayor aspiración era estar trabajando en empresas como Microsoft como Telefónica pues bueno después de pasar unos años y haber pasado por ambas me doy cuenta de que hay muchas otras opciones profesionales y que al final todos tenemos una responsabilidad como muy bien decía Pericles sobre nuestro futuro y sobre el futuro de la sociedad en la que estamos trabajando entonces mi ponencia va a ser pues intenta ser un poco motivadora vais a ver que hay algunos puntos que yo creo que en algún punto pueden desmotivar un poco pero me gusta empezar fuerte entonces esto es la portada es una portada real esta es una portada real de The Economist en el año 2008 cuando empezó a despuntar la crisis financiera estamos aún o sea no es un problema exclusivo de España esto fue una crisis financiera global España la hemos pasado fatal y la seguimos pasando no seguimos no estamos creciendo tampoco a un ritmo desmedido es decir aún la situación no está completamente resuelta esta es otra cifra que para mí es incluso más desalentadora han mejorado las cifras de paro han mejorado un poco pero aún así este es el pico que hemos alcanzado de más de 6 millones de parados sabemos de estar rondando unos 5 sigue siendo algo bastante desalentador pero más si partimos un poco las cifras por el desempleo juvenil y el desempleo el desempleo juvenil entendido como gente de vuestra edad aunque estéis formados si estéis tremendamente formados porque además conozco la escuela las probabilidades que tenéis de colocar con respecto a las probabilidades que teníamos de salir de la universidad y estar trabajando en una empresa privada ha cambiado bastante ahora mismo como bien digo que es un tema muy de responsabilidad individual ser capaces de elegir nuestra carrera profesional y de cómo seguimos adelante entonces ¿qué es lo que está pasando? como decía esto no es un problema que se limite exclusivamente a España el modelo que tenemos en Europa de construcción de valor es un modelo que bueno que en otras economías estamos en que no sé lo que está pasando pero es algo que no sé es un mundo que no sé es una relación Gracias. La crisis económica ha pegado muy fuerte, ha pegado en muchos modelos productivos y, principalmente, ha dado fuerte en Europa. En Europa hemos tenido un fallo en la construcción de grandes empresas. Ha sido difícil, y los datos lo demuestran, innovar dentro de Europa. Si miramos los últimos años y miramos las grandes empresas que han sido fundadas alrededor del mundo, aproximadamente unas 50 grandes empresas fueron montadas. De las 67 totales, creo que hay en la gráfica, 52 son americanas, de Estados Unidos, perdón, y solamente 12 son europeas. Si miramos el valor, esto es todo el IBEX 35, son las 35 mayores empresas españolas que cotizan el bolsa. Todo el valor de esas empresas que cotizan el bolsa son como 550.000 millones de euros, no son dólares. Estas son cifras de más o menos ahora. Si miramos Apple, el valor bursal del de Apple son 540.000 millones. O sea, Apple vale prácticamente lo mismo que todas las grandes empresas de bolsa española, incluidas Telefónica, que debe estar como por los 60.000 millones. Bueno, yo creo que ahora hay algo menos. Entonces, aquí volvemos a hablar un poco de responsabilidad. Al final, el tejido empresarial español está muy sustentado en pymes, que son las que realmente están creando empleo. No solamente pasa aquí en economías como la estadounidense y en el resto de Europa. La mayoría del empleo está surgiendo de pequeña empresa. De estas pequeñas, y especialmente en Estados Unidos, cuando crecen mucho, el crecimiento de empleo en Estados Unidos se debe exclusivamente, prácticamente, a las startups. Son muchos los países. O sea, sí que estamos viendo que ese modelo de Estados Unidos, de generación de valor alrededor de la tecnología, de esta capitalización de valor, lo estamos empezando a replicar en otros países, incluido Europa. Entonces, hay muchas iniciativas para intentar replicar o, por lo menos, trasladar modelos como el de Silicon Valley. Entonces, estaríamos hablando, pues, por ejemplo, uno de los movimientos más sonados es el que hizo el Estado chileno con Startup Chile. Si tenéis una idea de negocio y queréis capital, ahora mismo Startup Chile, el Estado chileno está dando 40.000 dólares a emprendedores de otros países que quieran ir a Chile a compartir talento allí, a fondo perdido. Uy, perdón. Luego hay otros movimientos, como Startup Retain, como… Bueno, este es un movimiento… No sé si habéis oído que últimamente también se habla mucho de dos hubs dentro de Estados Unidos. Uno es Silicon Valley, que es el clásico, y otro es Nueva York. Nueva York está creando una gran industria alrededor de la tecnología. Entonces, en España, ¿qué es lo que pasa? También hay bastantes movimientos. Esto es un… Bueno, esto ya es viejo. Es un movimiento que se hizo hace unos años, liderado por la gente, por los fundadores de Idealista. que es el Startup Spain, que es un plan para intentar incentivar al Gobierno a la generación de una nueva legislación que permita la mayor creación de empresas. Porque al final, cuando estamos hablando… A ver, yo me centro, porque es mi trabajo, en hablar de Startups de tecnología. Volvemos otra vez a un tema de la responsabilidad individual de cada uno y de… Es muy digno y, de hecho, es lo que creo que… Es muy digno ser empresario. O sea, y es… Yo hablo de Startups, de modelos de alto crecimiento, pero porque es mi trabajo. O sea, yo creo que en España lo que hace falta es cada vez más y mayor calidad de empresarios, de gente que cree empresas, que cree pymes, que no hace falta tener un nuevo Facebook. O sea, lo único es… Sí que quiero dejar bien claro que yo me centro en Startups, porque al final es mi trabajo. Entonces, estos movimientos están muy centrados en la generación de Startups. Una Startup, al final, no deja de ser un experimento. Tú estás intentando crear algo que tenga un alto crecimiento en un corto periodo de tiempo. Normalmente, lo que es, es un experimento que estás lanzando a mercado porque crees que, bueno, pues que eres capaz de cambiar la manera en la que se hacen las cosas y crecer y escalar muy rápidamente. Entonces, para poder hacer eso, hay… La legislación española no es la más adecuada. No es la más adecuada porque, precisamente en un experimento, lo normal es que hay un alto porcentaje de fracaso. La ley española te pone un poco difícil a la hora de fracasar cuando estás creando una empresa. Entonces, ha habido varios movimientos. La legislación española está intentando cambiar. De hecho, hay un movimiento a nivel europeo que se llama el Startup Manifesto, que la verdad es que es bastante interesante porque resume de una manera muy, muy fácil cuáles son los problemas que tenemos en Europa. Es un movimiento promovido por la Unión Europea, por Nili Croes, personalmente, que es la vicepresidenta de la… No recuerdo el título, pero vamos, la vicepresidenta de la Unión Europea o algo así. Entonces, está promoviendo un movimiento que es el Startup Manifesto y en ese Startup Manifesto es una gran diagnosis de cuál es el problema que tenemos a la hora de generar este tipo de empresas de alto crecimiento dentro de Europa. Entonces, está desde una legislación que no es muy suave con el fracaso, pone las cosas difíciles a la hora de fracasar, hasta un modelo de atracción de talento que no te permite captar los mejores recursos cuando querrías tenerlos. También tiene en cuenta otros modelos de colaboración. O sea, yo creo que es algo que merece la pena leerlo. Entonces, pero aparte, y me gusta mucho volver hacia el tema de responsabilidad, hablamos, se nos hincha a todos mucho la boca al hablar de emprendimiento, al hablar de crear empresa, pero la realidad es que al final aquí está la responsabilidad individual de cada uno. Estas son dos noticias, son reales, que es que, pues bueno, hay casi 19.000 parados, se presentan a 11 plazas en el Prado. Casi tienes mayor probabilidad de que te toque la lotería o tienes mayor probabilidad de lanzarte a montar una empresa y que esa empresa vaya bien. No estoy hablando de empresas de Internet, estoy hablando de cualquier tipo de negocio. Tienes mayor probabilidad de que salga bien que el hecho de presentarte una plaza de Bedel. Y luego, a mí me gustaría lanzar una pregunta aquí. ¿Cuántos de vosotros, al salir de la universidad, de la carrera, tenéis previsto montar vuestro propio negocio? ¿Podéis levantar la mano? Vale, pues estaríamos cerca de estas cifras. No sé cuántos somos en la sala, pero al final estamos cerca de estas cifras del 8%. Entonces, como estamos diciendo, la situación en España, la situación en Europa, tenemos un drama. O sea, de verdad es dramática. Es dramática por cifras de paro, es dramática por cifras de crecimiento económico. Y al final somos, cada uno de nosotros, los que podemos hacer un cambio en esta situación, crear empleo. La única manera de crear empleo aquí es montando empresas que generen valor a la sociedad. Entonces, a mí me hubiese gustado, de hecho, estaba esperando que la estadística de este titular me la hubieseis dado la vuelta. Porque sí que han cambiado cosas, sí que durante estos años se han ido cambiando. Y bueno, mi objetivo aquí es motivaros para que lancéis empresa. Donde realmente, a la hora de, y encima además en un caso como el vuestro, que sois tecnólogos. O sea, todos vosotros sois capaces de construir cosas que aporten valor a la sociedad. O sea, siempre parece que las ideas de negocio y las ganas de emprender siempre salen de alumnos de MBAs. Y cuando realmente, creo que lo bonito es que saliesen de gente como vosotros, que sois los que sois capaces de construirlas. O sea, es más fácil, siempre lo diré, es más fácil formar a un ingeniero en negocio que conseguir que alguien que solamente ha sabido de negocio construya algo. Siempre van a necesitar a alguien como vosotros en los equipos. Entonces, me gustaría de verdad motivaros a emprender. Además, porque es fácil, dentro de lo que cabe, ¿no? Lo único que necesitáis es una idea. ¿Y de dónde surgen estas ideas? Estas ideas surgen principalmente de abriros al mundo. Yo, pues creo que lo primero antes de lanzarse a emprender, y me gustaría también desmitificar un poco a los emprendedores. Estos emprendedores que parece que salen de la universidad y ya directamente montan un negocio que vale mil millones de euros. Realmente esta gente, lo normal es que haya estado trabajando durante unos años en una empresa, en una empresa que ha elegido él, porque ya tiene alguna idea, él o ella, alguna idea de en qué quiere emprender. De ahí se detectan una serie de problemas, de conocer a más gente, de relacionaros con gente que es completamente diferente a vuestros perfiles. De ahí surgen ideas para cambiar y lanzaros a solucionar un problema. Aparte, necesitáis equipo. Nunca he visto una empresa, bueno, nunca, es que no me gusta ser categórica, pero es muy difícil ver una empresa que sea unipersonal, que sea de un único emprendedor que ha conseguido lanzarlo. O sea, este hombre de orquesta es muy difícil que exista. Normalmente vais a necesitar un equipo y mi recomendación es que buscaseis en el equipo aquellos factores, aquellos elementos que no encontráis en vosotros mismos. Pues viene la gestión de recursos humanos, viene en esa parte de negocio que os puede hacer más falta, ese diseñador gráfico. Hay una frase muy típica que viene de una aceleradora de Estados Unidos, la verdad es que ahora no recuerdo si es de 500 Startups o de Y Combinators, no sé de cuál de ellos, pero que definen el equipo en los tres pilares del Hustler, Hacker, Hipster, que básicamente lo que quiere decir es que un buen equipo necesitará siempre un talento de diseño para, y cuando hablamos de diseño hablamos de usabilidad de producto, de darle al cliente ese producto y cómo usarlo, un Hustler que es ese tío de negocio que está tirando constantemente de la empresa, que está haciendo que la empresa se mueva. Y un hacker que sería ese informático que hace que todo sea posible, ese talento tecnológico. Equipos hay muchísimos, lo que sí que es cierto, y no hace falta que estén esos tres perfiles, o sea, por la experiencia que estamos teniendo nosotros con emprendedores, yo no diría que fuesen necesarios ni críticos los tres perfiles. Sí que hace falta ese hombre que tire de la empresa, ese hombre o esa mujer que tire de la empresa, que sea capaz de moverla, ese Hustler, y luego ya el resto de talentos se pueden ir buscando. Yo creo que el talento técnico, para mí el tenerlo dentro de una empresa es clave. Y luego también, ante todo, el ponerse a trabajar. O sea, yo, si tuviese que definir los tres pilares, necesitas un problema a resolver y una manera de resolverlo, un equipo con talento y luego empezar a dedicarte a ello. O sea, es lanzarse y empezar a ejecutarlo desde el primero de los momentos. De verdad, en serio, sois muy afortunados por la formación que tenéis, porque sois capaces de hacer las cosas. Por esa autonomía tenéis muchísimo ganado a la hora de lanzaros y emprender. Y esta ya es la que decía desmotivadora, ¿no? Pues, bueno, a ver, no es fácil. No es fácil en el entorno tecnológico. O sea, en el entorno tecnológico, en el entorno de startups. Una startup es una organización tendente a crecer. Entonces, el fracaso es el no crecimiento. Por eso, cuando estamos hablando de estas reglas de juego de startups, o sea, lo digo porque con vuestra formación podéis hacer millones de empresas diferentes que no tienen por qué ser una startup, no tienen por qué ser el nuevo Facebook, ni mucho menos. Podéis montar una consultora informática y dar servicio a gente de másters, de MBAs, que quieran montar una startup y cobrarles por esos servicios. Y esa es una empresa que no necesita de estas reglas y que muy probablemente tenga una mayor probabilidad de éxito. Una mayor probabilidad de éxito, aunque el éxito sea menor, ¿no? Entendido como gran crecimiento. Entonces, solamente 6 de 1.000 levantan una primera ronda de capital. Las empresas, las startups para crecer necesitan muchísimo dinero. O sea, necesitan muchísimo dinero porque al final tú estás validando una hipótesis de negocio y, ante todo, de verdad que es una organización pensada única y exclusivamente para crecer rápidamente. Entonces, necesitas pasta. Y solamente del 6 por 1.000 que levanta dinero, el 60% de ellas fracasan y el 30% de ellas simplemente sobreviven y se convierten en pymes. Entonces, solamente menos del 1% de las que levantaron dinero en primera ronda son las que se vuelven realmente grandes, ¿no? Pero, aun así, cada vez es más fácil, cada vez es más fácil, por lo menos empezar en este negocio. Empezar en este negocio, mira, vosotros ya tenéis algo ganado, que es que sabéis construir cosas. Que eso es algo que mucha gente, yo doy clases en algún máster y la gente con la que trabajo en los másters hablando de emprendimiento no saben construir cosas. Vosotros tenéis eso ya ganado. Luego, aparte, pues hay muchísima literatura. Si os interesa iniciaros en el tema, hay como tres o cuatro libros que, por lo menos, al final, todos los negocios y, en general, todas las industrias son mucho de jerga, de conocer la jerga. Entonces, para conocer la jerga hay determinados libros que son básicos, ¿no? Como el Lean Startup, etcétera. Luego, yo os aconsejaría, si queréis meteros en este mundo, que entréis en eventos, que busquéis… O sea, ahora mismo, el ecosistema o la comunidad de emprendimiento es muy abierta. Entonces, pues desde… Nosotros organizamos eventos, pues, hombre, al menos dos al mes. AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, también organiza eventos. Ahora mismo debe haber eventos de Startups como, pues, una vez a la semana, más o menos, como mínimo uno de ellos. Y es una muy buena manera de empezar. Y luego, aparte, hay muchísimas aceleradoras. Yo, al final, pues, os puedo contar que es Guaira… Ya, ya termino. Ya termino. Perdón, es que me enrollo mucho. Os puedo contar que es Guaira. Se me han ido las letras… A ver… Por no probarlo… Bueno… Me apañaré si lo tenía que haber pasado en PDF. Entonces, pues, bueno, al final, nosotros, como aceleradora… Una aceleradora no es más que un sitio donde te ayudan a hacer crecer tu negocio. Las aceleradoras, todas nosotras, trabajamos con Startups. Hay muchas aceleradoras en España. Yo me atrevería a decir que hay muchísimas, serias, serias… A lo mejor somos cinco o seis, ¿eh? O sea, también mirad dónde os metéis a la hora de buscarlos. Si queréis una lista completa de aceleradoras… O sea, es que ni siquiera la he puesto porque no hacen falta más que poner aceleradoras en España en Google y os salen tropecientas, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros somos una aceleradora que está fundada por el Grupo Telefónica. Estamos presentes en doce países y me centro en Guaira para contaros lo que os damos las aceleradoras porque, en general, es lo mismo. Luego, cada una tiene un expertise que eso ya sí que os aconsejaría que lo estudiasis en función del tipo de negocio. Entonces, bueno, se me ha ido todo al carácter. Voy a terminar muy rápido porque, como no se ve nada… Pero, bueno, básicamente, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros seleccionamos proyectos, les damos cuarenta mil euros de financiación. Aparte de esos cuarenta mil euros de financiación, están con nosotros trabajando en nuestras oficinas. Estamos en el edificio de Telefónica, en Gran Vía, y están con nosotros trabajando durante un máximo de diez o doce meses. Lo normal es que estén unos diez meses con nosotros. Durante ese tiempo intentamos darles todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Para nosotros los pilares… O sea, la gente que entra en Guaira no entra ya con producto. O sea, ya tiene algo construido. ¿Por qué? Porque nuestro expertise no es la construcción de producto. Nosotros podemos afinar el producto, pero nuestro expertise es la parte de comercialización. Entonces, ya trabajamos con gente que ya tiene, por lo menos, lo que se llama, y esto volvemos otra vez a la jerga, ese mínimo producto viable. Entonces, ya trabajamos con esta gente para intentar buscar ese segmento y esa comercialización. Entonces, tenemos partners, les damos advice, tenemos una maravillosa red de mentores que acompañan a los proyectos. Esto lo tienen casi todas las aceleradoras. Tenemos más o menos lo mismo, varía un poco en el funding y en la capacidad de crecimiento. Entonces, no sé si… Bueno, estas son algunas de las empresas que hemos tenido. A mí me gustaría destacar, aunque se ve muy poquito, pero sí me gustaría daros algunas cifras. Al final nosotros, con lo que medimos nuestro éxito como aceleradora, es en el dinero que reciben las empresas que aceleramos con respecto al dinero que hemos puesto en ellas. Entonces, a nivel mundial, las empresas Guaira deben de haber recibido como 14 millones de euros y han recibido 54 millones de terceras partes. En Guaira, solo en Madrid, por nosotros han pasado 40 empresas, 38 más o menos, les hemos puesto como 1.500.000 euros y han recibido más de 9 millones de euros de terceras partes. El ticket medio, es decir, la inversión media que reciben al salir de Guaira, está aproximadamente en medio millón de euros. Entonces, bueno, una aceleradora, ese es el tipo de cifras que tenéis que mirar en una aceleradora, cuánto va a ser capaz de hacer crecer vuestros negocios. Y yo con esto, sencillamente quería enseñaros un par de empresas para que veáis que es fácil, bueno, que es fácil, que realmente hace falta tener una idea y ponerse a ello y lanzarse. Entonces, GreenMomit es una empresa que ha levantado ya más de un millón y medio de euros. Se dedican a fabricar termostatos inteligentes. Están ahora mismo luchando con compañías tan grandes como Nest, que fue comprada por Google. Son, pues bueno, o sea, tienen un partnership con una eléctrica que les va a ayudar a conquistar mercado en Europa y Latinoamérica. Están ahora mismo lanzando operaciones en Inglaterra, en Alemania y, bueno, al final, pues son ingenieros españoles con tecnología española y que están luchando ahora con gigantes como Google. Esta es una tecnología, esto es una empresa de la Universidad Politécnica, de la Escuela de Telecomunicaciones. Ellos son doctores y es una tecnología que es bonita, o sea, realmente es una lámina de plástico transparente, que es transparente a la luz natural, pero cuando la expones a luz polarizada, que es la de los terminales móviles, por ejemplo, se ven dibujos diferentes por ambas caras que no interfieren entre sí. Esta tecnología, que parece muy simple, es tecnología puntera en altifalsificación. No hay nadie en el mundo, salvo ellos, que sean capaces de hacerlo. Entonces, están trabajando con organismos, con fabricantes de moneda. Es que ya no sé si es público o no es público, entonces no os puedo decir quién, pero bueno, os podéis hacer una idea para insertar esto dentro de los billetes. Porque lo que tiene de brutal esta tecnología es que, al final, normalmente cuando tú tienes todos los billetes, por ejemplo, tienen muchísimas medidas de seguridad, pero son medidas de seguridad que solamente son verificables por expertos. A ti te dan un billete de 50 euros y es falso y muy poca gente, a menos que sea muy burdo, es capaz de detectar si es bueno, o sea, si es falso, es auténtico. Lo bueno de esta tecnología es que es infalsificable y que cualquier usuario con un teléfono móvil puede verificarlo. Entonces, esto los pone en una posición envidiable. Están también trabajando para insertarlo en pasaportes, en identificación. Y es una tecnología española de la escuela que tenéis aquí al lado. Y luego esto es, bueno, esta es una empresa que esta sí que es también muy simple, es una idea muy simple, que es el hacer, busca otra vía de comunicación. Es otra red social que lo que intenta es hacer que nos comuniquemos por vídeo. Es una red social que estaba inicialmente enfocada a artistas para que se comunicasen con sus fans. Entonces, lo que intentaban era, por ejemplo, que en lugar de solamente tuitear o en lugar de postear una foto en Facebook, pudieses retransmitir eventos en directo y pudieses decir, oye, pues mira, soy Melendi y este es el momento en el que me estoy cortando las rastras. Están ahora mismo trabajando ya con Prisa y con los 40. De hecho, si escucháis Andaya por las mañanas, están retransmitiendo todas las mañanas. El locutor de Andaya retransmite utilizando Rashmoor. Y bueno, está abierta. Os animo a descargarosla porque es una buena manera de seguir a vuestros artistas y de montaros también vuestro propio canal. Y esto por mi parte es todo, antes de que se me recorte el cuello. Y yo solamente quería recordaros ese… O sea, no nos debemos quejar si la economía va mal o si el trabajo que tenemos no es el más conveniente, porque al final somos dueños, y esto es muy importante, somos dueños de lo que hacemos y de nuestro propio destino. Entonces, una de las opciones que tenemos a salir de aquí es montar nuestra propia empresa. Porque además, de hecho, y lo digo yo que tengo jefe, muchas veces es mejor trabajar para ti mismo en algo que te guste. Gracias, señor presidente. A lo mejor esto, si yo montara una empresa, podía funcionar. ¿Cuántos? A ver. Hay que preguntar cosas fáciles. Claro. ¿Como cuántos pueden ser? 30. ¿Eh? 30 y algo. Bueno, ya estamos por encima del 10%. Habrá unos 200 aquí, 220. Yo trabajé dos años en el campus tecnológico de Gijón. Después de dar una charla un poco más larga de la que di, explicando qué cosas se pueden hacer, en las encuestas había un 40% que tenía alguna idea por la cabeza. Y un 30% que estarían dispuestos a estudiarla siempre que tuvieran apoyo. Que ahí es donde está el secreto. Seguramente muchos de vosotros, si supierais que teníais apoyo de expertos aquí, nada más salir, a lo mejor os lanzabais. ¿Cuántos de vosotros? Más fácil todavía. Vamos a pulverizar el récord. ¿Cuántos de vosotros tenéis una idea por la cabeza? Estaríais dispuestos a estudiarla, pero si tuvierais ahí afuera una oficina de asesoramiento donde gente experta de confianza os echara una mano. Estoy hablando de estudiar la idea, no estoy hablando de montar la empresa, porque claro, a montar la empresa queda mucho tiempo. ¿Cuántos? A ver. Algunos más, no muchos más. Bueno, pero estamos hablando a lo mejor de un, vamos a poner un 15 o un 18%, ¿no? Que es un dato muy importante. Yo no creo que los universitarios en España acaben montando empresa más de un 8 o un 10%, que son esas las cifras, ¿no? Entonces, la cuestión es el tipo de apoyo que necesitaríais para que os lanzárais a estudiar eso. Otra cosa es que luego, ¿qué tanto por ciento de los que estudian una idea a fondo, de los que aprenden un montón? O sea, un proyecto empresarial es una pasada, se aprende muchísimo. Entonces, puede ser un ejercicio de aprendizaje y muchos de ellos a lo mejor luego resulta que se lanzan y se deciden a montar algo, ¿no? Así que, a ver si les haces alguna pregunta fácil y pulverizamos. Bueno, está muy bien que Paloma haya estado hablando del modelo startup, porque yo también voy a hablar de un modelo que es justamente el no startup. Porque, bueno, creo que está bien que haya de todo, ¿no? Y el modelo startup es un modelo y el resto parece que queda un poco como en un saco donde está todo lo demás, todo lo que no es una startup. Y también hay modelos más o menos definidos que no son una startup. Yo estoy aquí como, si me oye bien, ¿no? Estoy aquí como socia del grupo cooperativo de las Indias. Ahora mismo estas son las tres empresas principales, porque luego tiene otras participadas, que lo vais a ver en la siguiente diapositiva, pero me voy a quedar de momento aquí. El grupo cooperativo de las Indias nos dicen siempre que somos un grupo un poco… nos dicen siempre que somos raros. Y sí, sí, es verdad que somos un poco… yo prefiero especiales, ¿no? Más que raros, somos un poco distintos. Para empezar, somos un grupo cooperativo, pero no somos un grupo cooperativo porque seamos muchos. Al contrario, en nuestro caso, somos un grupo cooperativo porque somos pocos, porque queremos ser pocos. Y entonces, en la cooperativa, la primera que surgió, que tiene ya 13 años, la Sociedad de las Indias Electrónicas, llegó un momento en el que no queríamos crecer más. Y al no querer crecer más fue cuando empezamos a crear otras cooperativas en las que nosotros también estamos, los fundadores de la primera, estamos de alguna manera, en algunos casos con más implicación que en otros. Pero para nosotros hay un número límite, que puede ser… está alrededor de las 12 personas. Para nosotros una cooperativa, como nosotros queremos que sea una cooperativa, no puede tener más de 12 personas. Y el tema del número y del tamaño para nosotros está totalmente en conexión con por qué somos una cooperativa. Y nos suelen decir también, además, a los cooperativistas que somos proselitistas. Y sí, puede que sea cierto, puede que seamos proselitistas, porque creo que es porque… Bueno, porque por un tema de compensación, ¿no? Cuando os acercáis a una… cuando cualquiera de nosotros se acerca a nosotros mismos, nos pasó a una gestoría a la voz de «quiero montar una empresa, ¿qué me recomiendas?», nunca os recomiendan una cooperativa. No sé por qué, pero nunca. Se recomienda una SA, se recomienda una SL, incluso en algunos casos se recomienda una sociedad civil laboral, pero una cooperativa, no sé por qué, es raro que se recomiende. Igual que en los despachos de orientación laboral, de los ayuntamientos, de las universidades, es verdad que esto está cambiando, cada vez es menos así, pero es difícil que de partida a alguien que quiera emprender se le recomiende montar una cooperativa. Y, en nuestro caso, ¿por qué defendemos que la cooperativa debe ser una opción a contemplar seriamente? Bueno, pues porque en una empresa, como ya supongo que todos sabéis, está el capital y está la fuerza de trabajo. Y, ¿quién toma las decisiones? El capital, porque para algo son los dueños de la empresa y tiene su lógica. ¿Qué es lo esencial de una cooperativa? Que capital y fuerza de trabajo son lo mismo. Los trabajadores son los dueños de la empresa y, además, a partes iguales. No hay ninguno que tenga mayor parte que otro. Todas las participaciones son exactamente iguales. Por lo tanto, todos tienen que tomar las decisiones con el mismo poder. Todos tienen el mismo poder para decidir. Por eso nosotros somos pequeños, porque creemos que cuando una cooperativa se hace grande, como el poder de la cooperativa está en la asamblea famosa, la famosa asamblea de la cooperativa, a partir de un cierto número tiene que haber un comité de gestión, en el que se delega la dirección, porque si no es inviable. O sea, las asambleas están muy bien, pero cuando tienes una empresa tienes que trabajar para empezar. No puedes tirarte tres días debatiendo en la asamblea, porque entonces todo se paraliza y no se toman decisiones. Cuando la cooperativa es pequeña, cuando tiene un número reducido, lo del asambleísmo se lleva de otra forma. Porque para empezar, nosotros, por ejemplo, evitamos todo lo posible votar. En una asamblea, para tomar decisiones, lo que se hace es después de discutir durante horas, se vota. Y está muy bien que se vote, porque se toma una decisión democrática. Pero nosotros preferimos no votar, porque cuando se vota, aunque esté muy bien, eso de votar, siempre hay una parte que pierde. Siempre hay una parte que está descontenta. La parte que no ganó, es lógico, queda descontenta. Nosotros, al ser muy pocos, cada cooperativa, al tener una asamblea de muy poquitas personas, lo que intentamos es simplemente ponernos de acuerdo. Y que todo el mundo, que nadie sienta que pierde algo, sino que, bueno, pues todo el mundo cede un poquito y cuando somos pocos, pues si todo el mundo cede un poquito, al final llegamos a un acuerdo sin que se tenga que hacer una votación. Hay veces que no hay más remedio que hacer una votación, pero intentamos que sean las menos. Entonces, bueno, pues emprender es, como bien ha explicado Paloma, emprender es una cosa muy dura. Cuando tú creas una empresa es como un hijo que nunca crece, en realidad. Porque un hijo, al fin y al cabo, crece, se va de casa y dejas de tener que ocuparte más o menos de él. Una empresa no. Siempre se llevará tus mejores horas, siempre se llevará tus mejores años. Y como un hijo también es una cosa que da mucho orgullo. Pero, precisamente, porque es una cosa muy dura, yo creo que es mejor hacerla con tus iguales. La horizontalidad de las cooperativas favorece la asunción de compromisos. O sea, es lógico que una persona que esté asalariada en una empresa se quiera ir a las cinco, si es hora de salir. Porque, bueno, pues porque a fin de año los beneficios no tienen nada que ver con él. Y le pagan por hacer un trabajo y por estar unas horas allí y cumple con su trabajo y se va a su casa. Cuando tú creas una empresa es mucho más fácil que las personas con las que trabajas de forma muy cercana tengan el mismo compromiso que tú. Todo cambia con el compromiso. Y el compromiso, a la hora de la verdad, con que está conectado con la propiedad. En una cooperativa todos somos propietarios y todos asumimos las mismas responsabilidades. Eso no quiere decir que todos tengamos las mismas tareas. Las tareas se reparten, bueno, pues según lo que a uno le gusta hacer más, según lo que a uno se le dé mejor o, bueno, según otro tipo de criterios. Pero las responsabilidades tienen que ser las mismas para todos. Estas son las tres empresas. Estas son las tres asociaciones que tenemos, que están muy relacionadas además las tres, también con el fomento del emprendimiento, curiosamente. Y con el fomento de… En estos casos no del cooperativismo, sino del emprendimiento en general. Porque aunque nosotros seamos un poquito proselitistas, en realidad pensamos que lo importante es que la gente cree empresas. Y sabemos que las cooperativas tampoco son para todo el mundo. Queremos que sea una opción más presente, que tengáis la cooperativa como forma jurídica más en cuenta. Pero somos conscientes también de que nos sirve para todos los casos, nos sirve para todos los tipos de negocio. Y lo importante es animarse. La forma jurídica al fin y al cabo es un detalle. Y en esta segunda, en el arte de las cosas, aunque no es la cooperativa principal del grupo, porque la cooperativa principal es la primera, que es la consultora. Yo os voy a hablar más del arte de las cosas porque es nuestra incubadora, que también es una incubadora un poquito especial. Es una incubadora de lo que nosotros llamamos economía directa, que es el modelo del que… el otro modelo del que yo os quería hablar. La economía directa, como podéis ver aquí, es un nuevo modelo de empresa industrial y de servicios de pequeña escala y largo alcance, que utiliza como herramientas principales internet, externaliza con bastante facilidad, incluso en terceros países, incluso en otros continentes. La externalización es una parte bastante importante y utiliza también con mucha soltura el software libre, el hardware libre y la venta por adelantado, por ejemplo, o herramientas como Kickstarter. En otras palabras, ¿qué es la economía directa? Bueno, pues creo que todos estáis muy familiarizados con internet y con lo que se puede hacer con internet, con el alcance que da internet, este es el alcance del que estoy hablando. Ahora mismo no es necesario tener un gran capital para iniciar un emprendimiento. El conocimiento que tenéis vosotros simplemente por estar aquí y el acceso al mundo que os da internet son las herramientas más importantes, es la cosa más preciosa que tenéis ahora mismo y lo que os va a permitir poder emprender negocios simplemente teniendo buenas ideas, buenas ideas que tendrán que ser atestadas en el mercado, pero que os pueden permitir tener una empresa que os permita vivir bien haciendo lo que os gusta. Esta es la fórmula de la economía directa. Se utiliza el conocimiento, que ya lo tenéis, para el desarrollo de productos. Se utiliza internet para el posicionamiento y para la comercialización. Y sobre todo tenéis que tener presente que este tipo de empresas viven de una innovación permanente porque las buenas ideas que podáis tener o los productos que podáis crear no van a ser normalmente productos que mantengan la empresa mucho tiempo. En cuanto tengáis un producto que vaya a salir al mercado, que ya esté listo para salir, tenéis que estar pensando en el siguiente. Y cuando tenéis el siguiente ya para salir al mercado, en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente no podéis parar. Tenéis que estar creando cosas nuevas todo el rato porque será raro que encontréis un producto con el que podáis echaros a dormir, digamos. O sea, eso ya no existe. Las cosas que te permitían echarte a dormir después de inventarlas, el post-it, ya se inventó una vez. Inventos de ese tipo ya no hay. Pero es una forma de vida y es una forma de vida muy interesante, la innovación permanente, el estar todo el tiempo inventando cosas nuevas. Muchas saldrán mal, otras saldrán medio bien. Pero este tipo de empresa que llamamos de economía directa da como resultado una empresa muy ágil, una empresa por cierto en la que os lo vais a pasar muy bien también, una empresa de baja capitalización. Esto es muy importante porque estas empresas, muchas de ellas pueden salir con un capital inferior a 200.000 euros. Por eso es otro tipo de empresa, diferente a la startup también, ¿no? Porque estamos hablando de una capitalización muy baja que en muchos casos, en muchos ejemplos de los que os voy a enseñar ahora, la capitalización de partida sale de las ventas por adelantado, ¿no? Que es, a mí me parece, yo cuando vi los primeros ejemplos exitosos, a mí me pareció una genialidad. Dije, claro, o sea, vendes por adelantado. O sea, la primera producción la tienes vendida antes de tener el producto hecho. Eso parece increíble, pero está sucediendo, ¿no? Y luego está el mercado de las aplicaciones, ¿no? Que en vuestro caso, bueno, pues creo que viene bastante bien el ejemplo, ¿no? Para hacer una aplicación, bueno, creo que vosotros no necesitáis más que vuestras cabezas, ¿no? Bueno, no es así realmente, necesitáis mucho más que vuestras cabezas, necesitáis mucho más que una buena idea, ahora entraremos en eso, pero para tener la idea y para programar la app no necesitáis nada, ¿no? Y ahora mismo el mercado de las app, pues en 2013 fueron, lo tenéis aquí, más de 20.000 millones de dólares durante 2013 en ventas directas y 14.400 millones en publicidad. Ahí lo tenéis, porque creo que en vuestro caso es uno de los productos más fáciles, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos de economía directa que han tenido y que siguen teniendo éxito, ¿no? Son la mayoría emprendedores que empezaron siendo dos, tres, como mucho cuatro, que empezaron sin oficinas, que empezaron con muy poquito dinero que pudieron reunir ellos, poniendo el producto en Kickstarter, moviéndolo mucho y en el caso de, entre algunas de ellas, vendiendo por adelantado. Y empezaron hace, bueno, todo papás, por ejemplo, empezó hace mucho más tiempo, pero todas estas empezaron en torno a hace cuatro años más o menos, cinco años, y ahí siguen, y siguen creciendo, y siguen contratando gente, y siguen facturando, eso sí, sacando nuevos productos o innovando en producto todo el tiempo, ¿no? Como, salvo en el caso de Copoli, porque Copoli además lleva muy poquitín, ninguno se ha quedado con un solo producto, ¿no? Los que fabrican teléfonos han seguido sacando teléfonos nuevos, con nuevas funcionalidades, Cano Computing, que es esta de aquí, que lo que hacen es fabricar unos ordenadores de bajo coste que se montan y se desmontan para enseñar a los niños tanto las bases del hardware como las bases del software, porque también sirve para enseñarlos a programar, también lleva muy poquito tiempo y también empezaron con Kickstarter, pero todos los demás se basan en una innovación permanente, ¿no? No han podido parar para seguir ahí de hacer cosas nuevas. Y estas son tres claves que me parecen muy importantes para, bueno, no son garantía de éxito, pero desde luego sí os van a servir para alejar el fracaso, ¿no? Un buen diseñador de producto no tiene por qué tener habilidades empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros lo hemos aprendido por experiencia. En nuestra incubadora nosotros nos centrábamos mucho en, llegaba el emprendedor con una idea muy buena y, bueno, le faltaban ciertas habilidades empresariales, entonces, bueno, vamos a enseñárselas. Bueno, hay veces que funciona, pero muchas veces no funciona. Y nos dimos cuenta de que no tenía por qué funcionar, porque hay veces que, bueno, llega un chico al que se le ocurren unas ideas geniales, pero nunca va a aprender a gestionar una empresa bien. Y, bueno, no pasa nada, porque, como decía Paloma también, uno no emprende solo. Únete a aquellos que tengan esas habilidades que tú no tienes. Y, sobre todo, busca ayuda o únete a aquellos que te pueden hacer el cuadro completo, porque una empresa es un cuadro, no es una idea genial. Es una idea genial que tiene que ir unida a una vía de comercialización que funcione, que tiene que tener una buena gestión, porque si una empresa se gestiona mal, no sé si no se hace un buen pricing o si no se hace una buena comercialización, por muy buena que sea la idea, no va a funcionar. Si no llega la gente o si el producto no se entrega a tiempo, o pueden pasar mil cosas para que una idea genial se convierta en una empresa que al final no funcione. La segunda clave es, un buen producto por sí solo no crea una empresa exitosa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay veces que se crea un producto nuevo que es la bomba, o que no tiene una idea de negocio genial, pero hay veces que el mercado no está preparado para ello, por ejemplo, hay veces que se llega demasiado pronto, que la idea es realmente tan buena que el mundo no está preparado para ella todavía. Y ha pasado muchas veces, y a nosotros nos ha pasado, de ir a vender una idea genial y encontrarte con uno detrás de otro, porque no era el momento. Y el cliente, en ese momento, pues no se quería arriesgar, o le parecía demasiado increíble que algo que tú le estabas contando se fuera a convertir en el futuro, ¿no? Y puede pasar. Y la tercera es que la comercialización y la innovación constante son tan importantes como la calidad o la humanidad del producto. Esto os lo digo porque nos hemos encontrado, el problema más habitual que nos encontramos con los emprendedores es que les da un miedo terrible vender. Y yo lo entiendo, porque lo tenemos en el ADN, el miedo a vender. Lo tenemos en el ADN el pensar que lo que nosotros hacemos no es lo suficientemente bueno como para pedir dinero por ello. Siempre acabamos bajando el precio demasiado, haciendo la empresa inviable, porque no… Bueno, pues porque nos da miedo hacer la parte comercial, ¿no? Y es normal que nos dé miedo, pero lo siento mucho, chicos. Si no se vende, no hay empresa. Y alguien tiene que vender. A lo mejor no tenéis que ser vosotros mismos, a lo mejor tiene que ser algún amigo vuestro que sí que se le dé bien, que tenga ese tipo de habilidades más desarrolladas. Se puede aprender, porque todo se puede aprender, pero hay que tener muy claro desde el primer momento que alguien va a tener que ir a vender. Si no sois vosotros, que sea un amigo, un hermano, quien sea. Pero la parte comercial es vital. El mercado, diciendo el mercado quiero decir el público, los clientes potenciales, no te van a comprar porque tu producto sea genial. Se lo tienes que explicar, se lo tienes que contar, tienes que escuchar al cliente para ver realmente cuáles son sus necesidades y cómo puede tu producto realmente serle útil a él. Hay veces que la genialidad de nuestro producto, de nuestra idea, nos ciega en ese sentido, ¿no? Tenemos que saber escuchar al que está al otro lado y ver lo que realmente necesita. Y seis cosas que yo recomiendo hacer para, por ejemplo, tener ideas geniales, ¿no? Que viajéis todo lo posible y con viajar no me refiero a que vayáis a, o no solo, que vayáis a Silicon Valley o a Nueva York o a Berlín, ¿no? Que son sitios chulísimos. Yo estuve hace dos semanas en Coruña, en una feria tecnológica de hardware libre y no os podéis imaginar lo que encontré allí. O sea, es que me los quería llevar a todos a la incubadora porque era como, pero ¿qué hacéis aquí escondidos en Coruña? Y bueno, no están escondidos, están en Coruña. Simplemente hay que ir y encontrarlos, ¿no? Y nada, estaban todos ahí en una feria de frikis con unas ideas geniales que las hubiera comprado todas. Y muchas de ellas con producto ya hecho y listo para, con prototipos, pero listos para salir al mercado ya mañana. La siguiente es que leáis todo lo que podáis, en todos los idiomas que podáis, en internet, en papel, como sean, porque, bueno, leyendo cosas distintas y sobre todo leyendo sobre sitios distintos y sobre lo que hacen otros en la otra punta del mundo es también como vais a saber lo que ya está inventado y os puede inspirar y también saber lo que no está inventado y para entrenar el olfato, para saber lo que la gente quiere, ¿no? Leyendo mucho es como entrenas ese olfato para saber qué producto puede tener demanda o no. No tener miedo al fracaso, bueno, esto ya supongo que ya lo ha dicho Paloma y lo ha dicho Pericles también, ¿no? Y vivimos en una cultura que no solo demoniza al empresario sino que además penaliza mucho el fracaso y no hay que tener miedo al fracaso y sí, es muy probable que la primera empresa que montéis fracase. Sí, porque no os voy a mentir, es muy probable que suceda, pero no pasa nada. Y hay gente que, yo siempre lo cuento, ¿no? Hay gente que hace un máster, yo no hice ningún máster. Y hay gente que crea una empresa y la funde. Es otra forma de hacer un máster. Cuesta más o menos lo mismo, incluso, ¿qué más? Depende de la empresa. Pero aprendes mucho cuando fundes una empresa. Y es muy útil para la siguiente, que es lo que hay que hacer cuando se fracasa. Ir a por la siguiente, no pasa nada. Prestar atención a las periferias es, bueno, pues, que no os centréis solo cuando viajéis, cuando leáis, cuando busquéis modelos, no os centréis solo en los centros, en Silicon Valley, en Nueva York, Madrid, Barcelona, Berlín. Las periferias son, bueno, son una mina, en serio. Hasta que uno no se empieza a mover por las periferias, fijándose bien en lo que hay, no se da cuenta de cómo los centros muchas veces fagocitan. Los centros están muy bien porque se convierten en hubs de ideas, de gente, de cosas, pero fagocitan también, ¿no? Y al final, si os dais cuenta, muchas grandes cosas surgen en las periferias. Y el último es que aprendáis a escuchar, ¿no? Lo que os decía antes. Hay veces que vuestro producto puede, aparentemente, parecer maravilloso, pero si la gente no lo quiere, pues no lo quiere. Y tampoco os tenéis que sentir frustrados por eso. Simplemente escuchar a ver qué es lo que la gente realmente quiere y no os enfadéis porque no quieran la cosa maravillosa que os habéis inventado, porque a lo mejor la quieren dentro de unos años. Y si escucháis lo que quieren, pues a lo mejor os dais cuenta de que cambiando un poquito vuestro producto, hacéis algo que la gente realmente quiere y mucho, ¿no? Y está dispuesto a pagar mucho por lo que vosotros hacéis. Pero hay que escuchar porque, bueno, muchas veces pues se le da otro uso a lo que nosotros hacemos o no es el momento o no es el enfoque y por eso es muy importante, muy importante escuchar. Ah, es verdad, esa es muy importante. Gracias. Sí, ¿qué me refiero con no tener miedo a la copia? Bueno, y me refiero a la copia además en los dos sentidos. Muchas veces cuando leemos sobre productos o sobre ideas de negocio que hacen en otros lugares, podemos de alguna forma copiarlos al hacer una versión, por ejemplo, adaptada a nuestro entorno. Y no me parece que esté mal, porque, a ver, creo que todos tenemos muy claro cuándo es una copia de verdad, o sea, cuándo es un plagio. Creo que eso no hace falta que os explique nada porque podemos contarnos mentiras a nosotros mismos, pero cada uno y su conciencia saben perfectamente cuándo han hecho un plagio y cuándo no. Y cuándo te has inspirado en una idea que has visto en otro país para adaptarla a las necesidades de tu entorno, por ejemplo. Bueno, pues, ya os digo, teniendo los límites siempre claros, a mí no me parece mal inspirarse en otros productos. Pero me refería más con no tener miedo a la copia, que no tengáis miedo de que os copien. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues, que muchas veces, nosotros nos hemos encontrado también a muchos emprendedores que, incluso después de haber entrado ya a trabajar con nosotros, bueno, pues, se guardan información, ¿no? Y tienen mucho miedo de contar su idea a gente que no conocen. No tengáis miedo, porque os pueden copiar y os pueden hacer la kuski. Sí, os lo pueden hacer. Pero, no contando nada, también os estáis perdiendo muchos aportes valiosos y os estáis perdiendo la posibilidad de encontrar un montón de partners valiosos, un montón de gente que os puede ayudar, que os puede aportar. Contándolo, pues, de pronto podéis encontrar al socio de vuestra vida. Y si no contáis nada, pues, desde luego que no... Lo que os aseguro es que no vais a encontrar a nadie, ¿no? Y luego, aparte de eso, creo que es muy importante saber que... Bueno, que si uno tiene una idea genial, la produce, la saca al mercado e inmediatamente se la copian, que se la copien. Si, como os decía antes, lo que tenéis que hacer es inventaros el siguiente y los primeros, los que habéis sacado, el original, digamos, vais a seguir siendo vosotros. Si os copian, es la prueba de que lo que habéis hecho tiene valor. Tiene valor comercial y tiene valor social. Si no, no os lo copiarían. Y lo que tenéis que hacer es, como el conejito de Alicia, no parar de correr. No parar de correr, no podéis parar de correr para seguir en el mismo sitio. Así que para avanzar tenéis que correr todavía más. Y que os copien. Da igual, cuando os copien, ya estaréis en el siguiente producto. Y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Y, bueno, pues, aquí tenéis nuestros datos. Creo que no hace falta que lo diga más claro. Si tenéis alguna idea, podéis, alguna idea que encaje con este concepto de economía directa. Y si tenéis compromiso y si os queréis lanzar a la piscina, pues, aquí estamos para lo que queráis. El funcionamiento es muy sencillo. Nos contáis vuestra idea y nosotros la analizamos. Y lo que hacemos es, bueno, pues, ver si vemos que tiene salida, organizar un equipo y, sobre todo, analizar las vías de financiación y de comercialización para tener una seguridad de partida, ¿no? Ya sea a través de crowdfunding, ya sea a través de una capitalización pequeñita, a través de inversores con los que contactamos nosotros, o ya sea a través de la venta por adelantado. Hay distintas opciones y, sobre todo, también nos dedicamos a formar el equipo adecuado, ¿no? Pues, participación en la empresa, alguien que se vaya, que por su propia naturaleza pueda ocuparse de la comercialización, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ahora trabajando con una aplicación para móvil y en esa aplicación para móvil es una aplicación dirigida a padres, sobre todo a padres primerizos. Y, entonces, bueno, pues, ¿con quién hemos conseguido que se asocie al proyecto? Todo Papás, que lo veáis antes también como ejemplo de economía directa, ¿por qué? Porque tienen una base de datos de 100.000 padres, entonces, si Todo Papás entra como socio del proyecto, tienes garantizado que vas a llegar ya de entrada a 100.000 padres, ¿no? Y la parte de cómo hago que mi aplicación se conozca, pues la empiezas a solucionar un poco por ahí, ¿no? Es el tipo de cosas que hacemos, juntar gente que puede ir solventando los distintos aspectos que hacen falta para poner una empresa en marcha, ¿no? Y, bueno, pues nada más. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola. Una pregunta para María, que igual que nos ha dicho la compañera de Guaira, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Paloma, igual que nos ha dicho Paloma que en las empresas de Guaira más o menos el 30% creo que ha dicho sobreviven, más o menos qué porcentaje de empresas en tu cooperativa o en… bueno, sobreviven o pueden… Hay una cosa importante que se me ha olvidado de decir. En el caso de la economía directa, le damos a la empresa normalmente seis meses, en algunos casos muy excepcionales un año, pero normalmente son seis meses para que funcione. Si en seis meses no funciona, se cierra y se pasa a la siguiente. Entonces, desde que hacemos eso, hemos aumentado mucho el número de empresas supervivientes también porque cortamos antes. Nosotros antes teníamos un índice de supervivencia del 45, creo que está entre el 45, pero también nosotros somos muy pequeñitos, entonces no es lo mismo que Guaira, que es una cosa muy grande, muy potente y entonces cuantas más coges, también el porcentaje cambia, porque al haber más número, pues te fracasan más. Y también las pocas, aunque sean pocas las que te sobreviven, pero son muy grandes y tienen un capital social muy grande. En nuestro caso, antes de cambiar a un sistema de economía directa puro, estaba eso en torno al 45% o algo así y ahora está subiendo al 60. Gracias. 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 Quería añadir alguna cosa. Cerrar una empresa no es un fracaso. Habría que, cuando uno está estudiando su plan de empresa y viendo la viabilidad y todo esto, ya nos tenían que enseñar cómo es eso de cerrar. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente las empresas, los empresarios toman la decisión de cerrar demasiado tarde. Y entonces, en un momento determinado, si cierro en un momento determinado, si tomo la decisión adecuada en el momento justo, a lo mejor hasta no pierdo. Si tardo mucho en tomar esa decisión, a lo mejor comprometo el patrimonio mío, el de mis padres y el de cualquiera que me haya avalado. Ya digo, si tuviéramos esa mentalidad de cerrar, cuando hay que cerrar, hay que cerrar. Como una persona cuando se muere, se muere, ¿no? Lo que pasa es que, en esta sociedad que estamos, nos tienen metido en la cabeza esta historia de que, bueno, un empresario no puede cerrar, un empresario tiene que hacer todas las cosas por el libro. Pero, bueno, si no puedes vender, si por algún motivo no vendes, la gente que tienes trabajando no le puedes pagar. Y claro, luego ya si te metes en indemnizaciones y en todas estas cosas, pues seguramente que eliminas tu posibilidad de emprender para toda la vida. O sea, yo tuve, iba a decir la suerte, como os decía antes, de tener una empresa que fracasó. Me costó ese fracaso como tres másters de los gordos en Estados Unidos, de los importantes. Aprendí más, pero la experiencia es muy negativa. Y bueno, si dicen que en este país es difícil montar una empresa, cerrar una empresa por el libro lleva mínimo dos años. Pero era una empresita de nada, ¿eh? Era una cosa que también nos adelantamos al mercado y adelantarse al mercado es casi seguro una bofetada. Nosotros tuvimos esa mala suerte también de adelantarnos y aguantamos como seis o siete años, pero, bueno, aprendimos mucho. Eso os puedo decir que por lo menos tenemos esa ventaja, pero, bueno, preferible que no o preferible cerrar justo en el momento adecuado. ¿Más preguntas? Venga, animaros, hombre. Solo nos falta un cuarto de hora para ir a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!